Así canta la argentina, nada la puede recordar Música que triunfa y no se dé pasión Se latirá tu corazón, no eches el eco del candor Porque el sol de Dios te da tu canal y va a rotar Ok, bueno vamos a ir acá y a mostrar el cartel que está colgado en la entrada de la Universidad Nacional Que la pagamos nosotros y que se atribuyen el derecho de ocuparla Música Ok, bueno me parece nefasto que haya un cartel y que nadie lo saque Que dice que está ocupada la universidad, es algo nefasto, es peligroso Es peligroso actuar en contra de los pensamientos de una minoría que se atribuye el derecho a ocupar la universidad como si fuera suya Cuando en realidad estamos pagando todos nosotros, todos Bien, bueno eso es lo demás y que sea todo para Dios